Tantos días en todo la voy a perder Una noche de fiesta quisiera tener Candear en las calles en el centro Algo que me quiera pares ser Una propuesta baila conmigo Crees que no hay nada más que ser Nunca vaya a entender, dame la mano, caiga conmigo Con los desconocidos podemos buscar Nadie nos invitó, pero a mí me da Entendí en la cara, los hijos llenos También el amor no familiar Una propuesta, baila conmigo Y es que no hay nada más que hacer Nunca voy a entender Dame la mano, baila conmigo Dame la mano, baila conmigo Una propuesta, baila conmigo Es que no hay nada más que hacer Nunca va a entender, dame la mano Una propuesta, baila conmigo Dame la mano, 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 baila conmigo